Yo nunca pierdo, tampoco el pato, tira pa'lante que no me acobardo Tengo el huevo del tamaño de la nariz de calamardo Cuando te explotemos Voy poniéndome tres kilos, coño, cuando te explotemos Yo nunca pierdo, tampoco el pato, tira pa'lante que no me acobardo Tengo el huevo del tamaño de la nariz de calamardo Cuando te explotemos Voy poniéndome tres kilos, coño, cuando te explotemos Yo nunca pierdo, tampoco el pato, tira pa'lante que no me acobardo Tengo el huevo del tamaño de la nariz de calamardo Cuando te explotemos Voy poniéndome tres kilos, coño, cuando te explotemos Yo nunca pierdo, tampoco el pato, tira pa'lante que no me acobardo Tengo el huevo del tamaño de la nariz de calamardo Cuando te explotemos Voy poniéndome tres kilos, coño, cuando te explotemos Mmm, 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 mmm